12 Fargo Todo pronto Largaron La primera Carrera Última ubicación el 3 Bang, bang, boom Trata de hacer la delantera el 2 Makuka, 3 cuartos de cuerpo Lo sigue el número 9, Tesoro Real A 3 cuartos de cuerpo corre el número 8 Paisajista a la cabeza por dentro El 4, Nicolet A la cabeza gana posiciones el 12 Fargo A 3 cuartos de cuerpo por dentro Se viene ubicando el número 5 Alfonsina Mía A medio cuerpo por fuera Viene corriendo el competidor número 10 Copado Fieber A la cabeza por fuera está ubicado el 13 Manolete Fieber a la cabeza gana posiciones el 3 Bang, bang, boom Cuerpo y medio por fuera viene corriendo el número 7 Minishca en los últimos 420 El 2, Makuka, 2 cuartos y cuarto Lo sigue el 12 Fargo Los de la primera Ya están en la recta final 280 para el disco Por dentro el 2, Makuka Estiró 3 cuerpos de ventaja en su busca Por fuera corre el 3 Bang, bang, boom Por dentro del 12 Fargo 150 para el disco No pierde más el puntero El 2, Makuka Estiró Varios cuerpos de ventaja Gana la primera Y cruzaron el disco ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzando el disco! André! Muchísimamente Hiciendo el disco Os tota Hö航 Estiró Red Quien Gracias por ver el video.